Me llamo Sara y en mi escuela me gusta la arte y la música. En arte hay un profesor muy chévere conmigo. Él me hace pintar cosas muy chéveres. Yo soy el mejor estudiante de una clase. Ya me siento sola cuando estoy en mi cama. Mi mamá me compró un mamutí y ahora ya no siento eso. ¿Y por qué no sientes eso? Porque el mamutí me ayudó. ¿Cómo te ha ayudado? Con el yo oprimido este botón. Tesoro, todo está bien. Mami te quiere muchísimo y te sueñas con los angelitos. Me hace recordar de mi mamá y después no me siento sola. Me encanta mi mamutí. ¡Gracias!